Llevas herido el corazón Tú, piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado, quiero hablarte, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti, para tu herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante, hay alguien que contigo está No te detengas, que nuevas fuerzas te darán Música Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado Estás cansado Sigue adelante Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas No te detengas